Dos, cero, dos, cero Tienes, tienes Con las capacitaciones en la escuela Tienes 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 Mucho tiempo para llegar a las ligas mayores en el rap No en tus huevadas cabrón Voy diseñando los momentos para explotar Mi talento, mi locura y mi don Sus videos se ven bonitos desde que en el juego Les regalaron un drum Me dijeron peladito where you from Soy kiteño y le meto como se debe Como yo no pago no le cobro al que me debe Que usted es bueno, como se atreve Si de mi jarra bebe Hay que tratarlo como un maldito bebé Y a usted lo sabe Sigan haciendo ese rap que yo no entiendo No sé si tú te entiendes porque estás mintiendo Que son pandilla, que son matones Que son los ratones, carne a los leones Que estás diciendo, pobre hijo de puta Quieres respeto, ponle otra nota Ruso yo soy aquí el que ejecuta DJ Funky, los platos de azota Esto es fumar, ¿veis? No es fumar mota Me salió otra rimota El tiempo se agota, no soy idiota Me la paso amanecido con una y otra en brota Estamos de cacería De esos rappers vergas que andan en la mía Estamos de cacería Voy a limpiar todos que salgan de mi vía Estamos de cacería Trappers, dancehall, toda esa porquería Estamos de cacería Esto yo lo hago por la comida mía Mucho tiempo te costará para que en esto Le metas como yo No fue fácil pero agradezco todo lo que a mí la calle me dio Par de amigos, mil conocidos Algunos patos, otros bandidos Las madres llorando que dónde están metidos Que ellos son de casa, que no andan con perdidos Mami, aquí no se obliga a nada Pero se nota que su hijo es la cagada Y no hacer batalla, está amarrado en la quebrada Y eso que se le dijo a él desde que entraba Que aquí encima las cosas son serias Tengo un casaca que parece de Siria Tenemos ritmo hasta en las arterias Como lo tuyo, pero eso es envidia Estamos de cacería De esos rappers vergas que andan en la mía Estamos de cacería Voy a limpiar todos que salgan de mi vía Estamos de cacería Trappers, dance halls, toda esa porquería Estamos de cacería Esto yo lo hago por la comida mía Ya intentaste en el reggaetón En el rap En el dance hall En el dembow ¿Por qué no haces? Cachucha pica, bro Oye Nosotros no somos ni tres ni cuatro Somos Santana entera Santana entera Chucha Están entera 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 Gracias por ver el video.